Bienvenidos mis queridos muchachos a un nuevo Viernes Hi-Fi en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores USB HD, consolas de última generación y nuestros queridos y benditos equipos de sonido. Les doy la bienvenida en este día viernes, la verdad con un poquito de frío acá está en otoño y hoy día les traigo un unboxing que realmente se viene de lujo. Contamos con el equipo que de lo denominado home theater in a box que son estos equipos de home theater donde en una caja gigante tienes todo lo necesario para disfrutar de tu experiencia Dolby Atmos o de TSX o 7.1 perdón los 5.1 lo que tú quieras. En este caso traemos el Onkyo 7805 que también lo puedes encontrar en otras locaciones como Onkyo 7800. Lo que en el fondo trae esto es bueno el receiver es un Onkyo R695 que bueno viene con todos los speakers necesarios para que los puedas disfrutar también Onkyo. La verdad que este bundle lo encontré en muy muy buen precio gracias a una multitienda acá que trabaja con Music World que es como mi proveedor donde generalmente los estoy chequeando y estoy comprando recibir y cosas así porque me sale mucho más conveniente que importarlos muchas veces por el tema de que vienen ya listos para mí tema de corriente y cuentan con garantía y la verdad que el envío fue bastante rápido así que se agradece de antemano a los chicos de Music World que hicieron la gestión para que me llegara lo antes posible cosa de yo poder alcanzar a tener todo el material para este programa así que los invito ahí que los chequen también puede que en Instagram y Music World y pueden encontrarlos y de repente pueden encontrar algo entretenido o algo que les falte en el set que se están armando y ese es un poquito el concepto del que voy a leer hoy día. De fondo están viendo la unboxing donde estoy con esta caja que ustedes ven inmensa y acá hay un concepto de mentalidad muy que viene de base hemos visto la última semana las barras de sonido hemos visto barras de sonido como la Z9F como la X9000F y el tema de las barras de sonido es que son sumamente minimalistas es para gente que no le gusta enredarse con los cables que no quiere tener cables y parlantes por todos lados y la verdad que funcionan bastante bien bastante bien ya analizamos en extenso lo que es el Atmos virtual etcétera por otro lado a mí me encanta meterme en el tema de los cables me gusta mucho andar atornillando comprar mi madera ustedes ya legendarios son mis soportes de clavo para los Atmos que son esos clavos casi que parecen lanza entonces a mí me gusta mucho lo que es el bundle me gusta el confederer de todas formas tengo mi barrera de sonido para lo que es mi sala de trabajo donde tengo la X9000F y si me satisface muy bien pero trabajo muy cerca entonces para espacios pequeños anda bien pero si requieres un poco más de exigencia inevitablemente los home theater caen muy bien y en este caso algo que me atrajo esto es que yo ya había tenido una experiencia yo ya tengo un home theater Onkyo que es el 575 que yo lo he tenido por bastante tiempo y funciona impecable la verdad que salvo el típico bug que tiene Onkyo con los HDMI que realmente no lee o no sale sonido en la tele y de ahí que... ahí descubrí yo una forma muy rápida de hacer que eso funcione si alguno le pasa simplemente seleccione la entrada donde tiene su consola o cualquier cosa y de ahí seleccione YouTube y después vuelve a la tele y va a estar todo con sonido es una magia no me pregunte cómo pero así he solucionado para siempre ese problema entonces mi experiencia me la quise repetir sobre todo por el valor voy a poner esto en moneda de Chile pero me salió a menos de 1000 dólares me salió a unos 800 dólares este receiver tú lo puedes encontrar en Music World por unos 1000 dólares más o menos pero Music World tiene también otras fuentes donde está vendiendo el producto y una de esas fue Ripley que era la multitienda donde lo encontré yo donde lo encontré por 520 mil pesos o sea mucho más económico obviamente con una oferta solo con la tarjeta pero si tienes un amigo o alguien que tenga la tarjeta hazlo ahora si eres del exterior te invito a contactar directamente a Music World a ver si los muchachos ahí te pueden ayudar quiero aclarar algo él recibe lo compré lo paguí yo no a que esto no fue auspiciado ni nada le estoy haciendo una mención a los muchachos porque me pareció formidable el tema de la entrega y la verdad que ya es la segunda el segundo equipo de compra ya que me sale sin ningún problema pero vamos un poquito de que se trata esto y que se trata este set bueno como les decía este es un set S7800 es un set que viene con pasada 4K completa con soporte total de Dolby Atmos y de TSX cuenta con speakers que son Atmos especiales los dos bueno cuenta con su subwoofer con dos satelitales con el parlante central y dos frontales que son Atmos enabled que implica esto que es la torrecita mediana y arriba es como si tuviera fundido esos parlantitos especiales de Atmos que lanzan el sonido de forma vertical o sea en ángulo más que vertical en forma de ángulo estos vienen incluidos por lo tanto no necesitas comprar nada más de hecho el mismo set como lo van a ver o a lo mejor ya lo vieron en el unboxing que está de fondo trae los cables trae todo no necesitas comprar nada más con esto ya estás también recuerda que cuenta con bueno wifi con internet con paso de 4K HDR sin ningún problema Dolby Vision sin ningún problema con Apple AirPlay uno solamente cuenta con Bluetooth con Google Cast con Spotify con Pandora etcétera o sea tiene todo lo necesario para que puedas disfrutar de forma inmediata es grande los parlantes son todos pesados no creas que va a tener acá un diseño minimalista eso se fue al carajo acá estamos priorizando sonido y en ese sentido cumple muchísimo el tamaño es robusto hasta los satelitales son pesados todos tienen madera aplicada y tienen atrás un ganchito por lo cual los puedes colgar mi consejo es que los satelitales nunca estén muy arriba de tu de donde va a estar tu posición de escucha que estén un poquito más a la altura o a la altura de tu oído no te recomiendo poner satelitales arriba en el cielo y cosas así en general en mi caso no lo recomiendo mucho creo que la mejor experiencia la logras teniéndolos un poquito más atrás o a los lados pero siempre a la altura de la de la escucha por otra parte el central que siempre quede frente a ti a la altura más o menos de también cabeza que no quede muy abajo que no quede muy arriba siempre acá lo importante eres tú tú eres el núcleo del sol de este sistema solar y estos son los planetas los satelitales que vamos a estar ahí distribuyendo subwoofer tienes que encontrar la posición de suelo que sea la que mejor te parezca según tu sala pruébalo dejarlo en una esquina lo vas probando en otra etcétera y los frontales en este caso como son Atmos Enabled te recomiendo que los frontales queden como a la altura de escucha tuyo un poquito más arriba no los pongas abajo al suelo no los pongas pegados al techo tampoco como a la altura de tu escucha un poquito más arriba con eso vas a tener el sistema y déjalos un poquito en ángulo que quede como en diagonal hacia ti en diagonal hacia tu sillón hacia tu cama donde lo quieras poner con eso ya vas a estar bien más o menos situado apenas lo prendas lo primero que vas a tener que hacer bueno después que termines de conectar todas las cosas vas a tener que echar a andar a mi juicio lo que es fundamental acá que es el AQEQ que es este sistema de ecualización y optimización automática que tiene Onkyo que es bastante bueno tira al andar sigue las indicaciones no hay nada mucho que explicar ahí y lo que va a hacer es medir más o menos los niveles la potencia todo para ecualizar bien porque en mi caso por ejemplo el frontal derecho está un poquito más atrás que el izquierdo los satelitales hay uno un poquito más cerca del otro por mi cuarto o sea tengo que adaptarlo a mi dormitorio entonces ahí es donde les pido que ustedes echen a andar este programa y no se nancen una tonta ni loca posteriormente su televisor 4K en este caso estoy con un Samsung KS que son los Quantum Dot del 2016 o 2017 que hasta el día de hoy son joyitas dejo el dato cuando lo conectes lo primero que vas a notar es que no funciona el HDMI ARC por un lado el televisor funciona por otro lado el receiver funciona y no funcionan juntos lo que tienes que hacer acá es entrar a la configuración ir a hardware e inmediatamente ahí activar el HDMI CEC una vez que actives eso tu Onkyo y tu televisor se van a comunicar directamente y el ARC va a funcionar como tal y con un control remoto lo vas a poder manejar ambos entonces eso es primero segundo ve a los puertos HDMI y activa el HDCP 2.2 en los puertos que vas a ocupar para consolas de videojuego de última generación para tu Apple TV para todo tu Blu-ray 4K ¿por qué? porque ese es el protocolo anti-copy que es necesario para poder transmitir bien el sonido y luego que hayas hecho eso o antes como tú quieras actualiza el firmware ya porque para tener DTCX y Dolby Vision necesitas actualizar el firmware es bastante rápido bastante simple no te va a demorar más de unos minutos y te va a quedar tu equipo perfecto como les digo este es un sistema que es 5.1.2 es decir 5 parlantes que van a estar más o menos a tu altura un subwoofer y dos parlantes de altura que son los necesarios ahora estos son de 100 watts y son de 8 ohms por lo tanto tú si quieres añadir que lo vamos a ver al final del video otro tipo de parlantes recuerda que pueden ser de 6 u 8 ohms los cables que vienen incluidos son bastante buenos no te recomiendo reemplazarlos porque para los speakers están súper bien el diseño es bastante tradicional aunque o sea acá no tiene nada moderno nada como para decir oye súper minimalista mi home theater no lo es pero suena bestial pero ya vamos a entrar en lo que es el sonido como les decía mucha madera en lo que son los speakers y ya el receiver aunque yo creo que es marca registrada de la casa y la verdad que no falla de todos los puertos hdmi de entrada son 3 o 4 los que son solamente con hdsp el resto son hdmi normales donde puedes conectar tu nintendo switch, tu lu ray tradicional recuerda siempre cuando te hablo de conexión tienes que hacerlo con cables hdmi 2.0 o 2.0b ¿por qué? porque estos son los que tienen más de 18 gigabytes de tráfico y te sirven para que pases sin problema el 4K, el Dolby Atmos, etc. si tú vas a conectar, bueno si puedes tener un hdmi 2.1 mejor o sea sobre todo para lo que son los temas con Dolby Atmos de Apple TV para el Xbox One X, etc. ya del cansancio les he recomendado los Belkin así que tienen todo el tiempo para probar pero vamos un poquito ¿qué tal la experiencia? ¿qué fue tal después de probarlo? la verdad me voló la cabeza ¿qué quieren que les diga? a ver, yo tenía un problema antes porque las barras de sonido suenan increíbles pero yo tengo un sistema de cine que ya lo han visto en otros videos instalado en mi living que compone un sistema de speakers Yamo que cuenta con un subwoofer Yamo y que cuenta con unos Polk Ohm 3 como Atmos arriba y un Onkyo 575, ese sistema suena espectacular cuando yo hablo de sonido, porque el Atmos lo que hace es todos los objetos que pasen por arriba tuyo, los objetos que caigan te los hace sentir dimensionalmente, te los hace sentir que vienen de ahí tú te sientes inmerso en este ecosistema de sonido lo que pasa generalmente con los equipos más pequeños o con las barras es que si bien pueden lograr virtualmente situarte un poco como en esa esfera la amplitud de sonidos no es la misma porque no sientes por ejemplo todos los sonidos que están pasando siempre recuerdo como un suscriptor me nombraba que él cambió sus parlantes Atmos que tenía bastante simple al principio por unos clips y se dio cuenta la cantidad de sonidos que se estaba perdiendo eso es un poquito lo que pasa cuando tú ya pasas de gama y entras en los conciedres de hecho este nuevo conciedre tope de gama no estamos hablando de un Marantz acá que te rompa los 2.000 o 3.000 dólares es un conciedre gama media tirando para arriba pero que suena espectacular, de hecho la diferencia fue inmediata si bien todavía sigue sonando mejor mi sistema con los Yamo por el tema de que las torres Yamo son gigantes tienen su grave a los lados, tienen más... el que logré en el dormitorio es bastante cercano es muy superior a las barras que había probado y que ya vieron en los videos anteriores pero todavía sin llegar al otro pero ojo, en el otro me gasté una locura me gasté el doble ¿por qué? porque tuve que comprar todo por separado acá me estoy gastando la mitad y estoy casi logrando si esa experiencia para mí fue al 100% la experiencia con las barras fue un 50% esta experiencia yo diría que está en el 80% entonces, mucho más después les voy a explicar cómo llegar al 90% en un ratito como les decía, probé cosas probé, por ejemplo, lo primero fue probar los tests de Dolby que la verdad que sonaban bastante bien en el test de la hojita, por ejemplo sí sentía efectivamente la hoja por encima mío ahora, el tema de este Atmos de rebote porque recordemos que esto tiene parlantes Atmos de rebote es más artificial que si tuvieras directamente los parlantes arriba tanto de los lados de arriba mismo o frontales arriba ¿por qué? porque igual te das cuenta que no tienes parlantes de arriba pero el efecto se siente sientes el Atmos encima tuyo tienes que encontrar el ángulo perfecto para que tu barro te arroje eso si estás en un techo plano, súper bien si es un dormitorio, una sala que no es muy grande también súper bien si se siente el efecto si no tienes una sala pequeña si tienes un techo con problemas en el final del video voy a hacer una salvedad con eso porque hice un test también de otra forma así que cumplía bastante bien después me puse, por supuesto, mi disco que es mi disco AIR mi disco obligatorio para este todo tipo de test que es el disco de Gravity que es una de las bandas sonoras Dolby Atmos mejor logradas que he probado donde desde que empieza la película con la cámara girando y los voces sonando por todos los speakers se siente muchísimo acá me sorprendió el parlante de rebote sonó mejor que en los demos y efectivamente sí tuvo el efecto Atmos quizás no con la fuerza de tener los parlantes encima o que estén parlantes situados arriba pero sí los sentí mucho mejor que en los virtuales por ejemplo, acá sí siento Dolby Atmos contundente también probé películas como, qué sé yo Pacific Rim probé los mismos documentales como Love Planet de Netflix que lo recomiendo muchísimo y sonaban y se escuchaban muy muy bien no tuve problemas con el receiver no tuve bugs los sonidos se sentían muy bien y posteriormente a la hora de probar el DTS-X probé el Planet el que ay, ¿cómo se llama el que tengo yo? Magnificent Planet Beautiful Planet que lo narra la Jennifer Lawrence y sonó increíble bueno, a mi juicio el DTS-X considero yo en mi humilde opinión que suena un poquito mejor que el Dolby Atmos y la verdad que se sentía brutal se sentía cada detallito y eso es lo que yo quiero destacar más más acá que los Atmos más que la potencia más que los graves es impresionante como se amplía la gama de sonidos y la cantidad de sonidos pequeños que escuchaba por ejemplo como les decía en la escena que me gusta cuando se empieza a quemar esto que es Gravity que está Sandra Bull agarrando cosas y tiene sonidos por todos lados si bien sonaban las barras espectacular y sentía el efecto envolvente sentía el Atmos acá ya no solo sentía eso sino también sentía todo pequeño ruido que ella hacía ella tomaba algo y yo sentía el ruido y lo sentía exactamente en el parlante que debía estar eso es lo que yo necesitaba porque lo sentía en el living y no lo sentía ella entonces eso a mí fue decidor para cambiar esto así que dedo absolutamente para arriba está un precio muy conveniente si lo encuentras a mil dólares acá tienes todo lo que puedes necesitar para disfrutar de Atmos quiero dejar súper claro que el equipo anda súper bien tiene un excelente y amigable interfaz de Onkyo que tú puedes incluso regular el volumen del subwoofer con un quick menu o de los parlantes centrales mientras tú estás viendo una película y contenido tiene performance excelente de audio y video el subwoofer me sorprendió y pensé que iba a sonar súper débil y nada que ver un subwoofer que sonó bastante bien para hacer creo que es de 80 watts de esto o no de 100 pero no pasa los 100 y la verdad que sonó bastante bien y sonó y tiene mucho lo puedes conectar lo puedes como te digo regular con el control directamente un consejo te recomiendo a la medida que te dé la QEQ a los parlantes de rebote o los hate speakers recuerda cuando tú empieces en la QEQ te va a preguntar ahí cuál es tu configuración tienes que poner 5.1.2 y tienes que poner bundle atmos speakers que implica que son los que vienen dentro de las torres te recomiendo subirles un poquito el nivel a un par de decibeles más de lo que te va a recomendar para que puedas escucharlo con mejor claridad vamos ahora a qué pasa si tú tienes una sala muy grande qué pasa si tienes un techo lleno de cosas qué pasa si tú quieres sentir un atmos más ya no ya me dices ay es que machina yo quiero sentir pero el atmos de arriba no quiero rebote no quiero virtual yo quiero el atmos arriba qué hago bueno hay recomendaciones que son oficiales de atmos de tcx puedes poner dos parlantes de arriba donde sea atmos te pone dolby te pone recomendaciones que son front height es decir arriba que estén casi pegados al techo en diagonal frente a la posición escucha atrás misma posición o arriba tuyo esas son las tres posiciones que recomienda atmos que recomienda dolby si ustedes han visto mi sala de living los míos están arriba pero un poquito a los costados porque mi sala de living es tan pequeñita que me quedan casi arriba entonces no tengo problema y como son grandes el sonido está para acá para el dormitorio por el contrario no tenía la posibilidad de colocar nada a los costados ni atrás ¿por qué? porque la última vez que puse uno atrás se me cayó un speaker arriba de mi novia que se alcanzó a parar y no me hablaron en un mes entonces no era opción la única opción que yo tengo es como están viendo acá en el video es poner los front height que son los speakers arriba lo que están viendo tiene dos errores que les voy a decir tiene un error en realidad cuando tú lo hagas si te fijas como están puestos acá no están en línea con lo que son las torres mías frontales eso es porque en un lado tenía vidrio y en el otro lado no podía hacer orificio ahí entonces como era para test lo puse simplemente así la idea es que tú los corras un poquito a la derecha y queden ahí ahora como mi zona es cuchi y me sales pequeñita no me influye tanto porque el sonido de arriba viene debo decir que si antes teníamos el 80% de la experiencia real Atmos ahora con esto tenemos un 90% realmente ya se siente ahí ya sientes todo el sonido desde arriba y se siente muy muy potente ¿por qué se siente tan potente? bueno acá les voy a dar como un secreto de esto la mayoría de los Dolby en Apple speakers que tú los compres incluso los Clipped lo que hacen en el fondo es tener un driver bastante pequeño y muchos tienen un Twitter o no lo tienen generalmente los Onkey por ejemplo son solamente un driver de unos 4 de unos 4 si es como un driver de 4 y si bien suenan bien no suenan con la potencia a lo mejor de otro parlante tú para Atmos no necesitas cuando tú para Atmos para ponerlos arriba olvidémonos acá de los Enable de rebote no necesitas que sea un parlante que sea Enable que sea hecho para Atmos de hecho el Polk O-W-M-3 que es el que más me gusta a mí para Atmos es un speaker que lo vende Polk como Surround no lo vende como Atmos que tiene un driver grande contundente y tiene un Twitter muy bueno entonces tú lo pones y aparte su diseño lo hace perfecto para diagonal como no tenía otro par para sacarlo lo que hice acá fue pescar dos speakers que tenía bueno de hecho tenía 4 que vendí 2 ahí en Instagram por ahí los encontré y dos Surround que son Onkey también de otro home theater que tuve hace mucho tiempo y son de 100 watts y aparte son de 8 ohms entonces igual me servían para el equipo andaban bastante bien bueno de hecho me servían para el equipo y la verdad que se sintieron espectacular se sintió mucha más potencia tuve que bajar un poquito los decibeles porque Atmos me estaba comiendo las torres y ya se sintió real si tienes la posibilidad de hacer esto para una sala más grande hazlo si tú tienes un techo que no es plano y no es bajo hazlo invierte tú puedes encontrar estos speakers en qué sé yo en 100 dólares puedes encontrar speakers usados de Surround te sirven todos te sirven todos esto que les estoy mostrando es un esquema como yo recomiendo ponerlos perdonen el dibujo quizás muy precario pero así les recomiendo ponerlos siempre que estén a un metro aproximadamente de distancia de la torre de donde tengas el speaker un metro o más no abajo antes de un metro y que estén en línea con tus torres de los costados lo otro que tengan el ángulo exacto para que caiga el sonido a tu posición de escucha yo recomiendo que te construyas es muy rico es que a mí me encanta esto entonces a mí me gusta construir que le pongas una tarimita baja puedes ponerla quizás con unos ángulos más un poquito de madera ahí ves como tú le haces la base lo puedes pintar bonito del color de tu pared y pones el speaker apoyado ahí para que sostenga el peso recuerda que estamos ahorrando acá te va a hacer un tema que te va a salir la mitad de lo que te saldría comprarte algún parlante nuevo con parlantes que a lo mejor ya tenías de otros equipos en casa home theater ojo no vayas a ocupar el parlante del micro componente que me va a dar un infarto tienen que ser parlantes de verdad y posteriormente yo recomiendo sobre todo los onquios como son maderosos le puedes poner un ganchito atrás al onquio poner un ganchito muro y pones una pequeña cadena que le dé la seguridad de que caiga en diagonal lo pones que caiga en diagonal y que te quede firme por cualquier implemento que no te vaya a caer encima de la TV o encima de alguien con eso te va a quedar un sistema increíble así que muchachos muchachos estoy muy muy contento la verdad que por menos de mil dólares tener todo todo un sistema Dolby Atmos que funciona que efectivamente es un Atmos real que se siente súper bien me parece increíble y más encima que por 100 dólares le podamos poner el piquero arriba más 20 dólares que te irás a gastar en tu ferretería donde vayas en tu mercedería a comprar estos implementos estas madridas y estas cosas que te di lo recomiendo absolutamente si tú necesitas algo minimalista porque o tu pareja te dice que no te aguanto tener todos estos parlantes ve por las barras barras como la Z9F suenan increíble tienen un Atmos virtual que cumple pero que más que hacerte sentir el sonido arriba te hace sentir parte del sonido es como que te engloba tal como muestra la imagen de Dolby te engloba si tú quieres tener Dolby Atmos que te golpee fuerte tienes que ir por computer y si no tienes la posibilidad de poner parlantes en texto los enable speakers que son como estas que son estas torres con el atmo de arriba funcionan bastante bien pero tienes que tener en cuenta que necesitas tener la arquitectura para que te funcione tener un techito plano bajo una sala no muy grande si por el contrario no tienes esa posibilidad tienes una sala grande tienes un techo lleno de vigas invierte un poquito 20 dólares en una ferretería como te digo compras un ángulo maderita unos 4 ganchos 2 cadenitas y se acabó se acabó tomas los surround o los satelitales que tengas aunque o de alguna buena marca que sean ojalá 100 watts que sean de 6 u 8 ohms y listo los instalaste y desconectas porque traen atrás las torres traen conexiones tanto para la torre central y arriba tú tienes que conectar otro cablecito que es para habilitar los parlantes que traen incluidos desconectas ese de arriba y los pones directo a los el cable da de hecho la distancia los pones directo arriba un par de canaletas y te quedó perfecto tu sistema yo acá lo armé muy a la rápida porque todavía ni siquiera voy a comprar las cositas pero lo voy a hacer ¿por qué? porque me gusta me gusta el trabajo me gusta martillar y prácticamente creo que si a uno le gusta este hobby tiene que también pasar tiempo con él es terapéutico les agradezco mucho que tengan un excelente fin de semana espero que les haya gustado este programa y si estabas dudando si estabas pensando si querías dar el salto a un hot theater Atmos Atmos de verdad maestro esta es la opción suena increíble cumple súper bien y la calidad del sonido la amplitud de sonidos que vas a sentir es impagable tanto en juegos películas lo que veas y hoy en día que Dolby Atmos tiene la posibilidad de tenerlo por ejemplo en Xbox pronto va a salir una actualización que todo le van a hacer como un Atmos simulado aparte que tienes el Dolby Atmos real en un montón de cosas que Apple TV tiene también el Atmos que los televisores como el G tienen su Atmos vale la pena disfrutar la verdad que para mí el audio es el 50% si no más de la experiencia ese nivel para mí me trastorna y por último en cuanto a música suena bastante bien pero no es para tirar cohetes Onkyo para mí nunca ha sido la marca en cuanto a música si querés escuchar estéreo esto es home theater es para que disfrutes de tu contenido multimedia de tus películas de tus juegos etcétera también podés escuchar música podés escuchar radio como no te recomiendo ahí seleccionar All Channels para que suene en todos lados si no usted con Dolby Surround va a sonar súper bien y Atmos para el contenido que sea así los quiero mucho recuerda suscribirte al canal y si quieres no perderte el programa activa la campanita de notificaciones y por otro lado si tú quieres apoyarnos quieres registrarte quieres que te haga una asesoría directa porque si tienes muchas preguntas Patreon es el camino en Instagram te puedo responder solo algunas algunas rápidas igual me puedes seguir en Instagram arroba machina 4k oficial y si tengo tiempo voy a poder responder y si no el camino es hacerte miembro de la animación machina 4k en patreon.com slash machina 4k los quiero mucho un abrazo gigante que tengan un excelente fin de semana chao mis muchachos un abrazo gigante y si no y si no un abrazo gigante y si no